Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de esta tarde. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, urgió la aplicación de las 420.000 dosis anticovid, pues el proceso se pausó por no haber elementos del ejército mexicano. Esto derivado de la consulta de revocación de mandato, pues la instrucción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es salir a vacunar con militares y personal de bienestar. Refirió que de manera preliminar se les instruyó que esperen hasta el próximo lunes. El funcionario explicó que las vacunas caducan en abril y la idea es que se hubiera comenzado la aplicación en esta misma semana antes del periodo vacacional, lo cual no sucedió. El colectivo Madres Guerreras de León inició búsquedas de personas desaparecidas desde hace siete meses y al momento han realizado tres hallazgos, donde destaca el de una menor localizada con vida y dos restos humanos. La representante del colectivo, Marta Cruz Reyes, refirió que además de estos hallazgos han localizado al menos seis zonas en León donde realizarán los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas. Cruz Reyes refirió que otro de los hallazgos con vida se dio en diciembre del año pasado gracias al árbol de la esperanza, donde una madre se acercó buscando a su hija menor y finalmente una persona anónima les envió información de dónde se encontraba la menor. De enero a abril del presente año en Guanajuato se han activado 32 alertas del protocolo AMBA, 32 alertas del protocolo ALBA. Los municipios en donde más alertas se han activado en el año son en León y en Celaya. De acuerdo con la información que se difunde a través de las redes sociales del protocolo, el mes en que más casos se contabilizaron fue enero con 13 mujeres y el municipio donde más alertas se activaron fue León con 7 casos. Posteriormente está Irapuato y los otros municipios donde se activaron alertas fueron San Felipe, Villagrán, Abasolo y Celaya, con un caso en cada uno de ellos. El primer caso que se presentó en el año fue el de Marta Barrientos Reyes, de 29 años, a quien le activaron su alerta el primero de enero en León. Quédense pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx o en nuestras redes sociales y más tarde mira la información que les presenta Bania Jaramillo.